La Unión Europea ha enviado a Venezuela una comisión para evaluar si existen condiciones para realizar elecciones libres y democráticas. Desde Vente, Venezuela, podemos afirmar, gracias a estudios pormenorizados realizados del registro, que éste se le ha aplicado en la elección electoral desde el año 2000, siendo ésta la condición medular técnica que no garantiza las condiciones para una elección actualmente. El registro cuenta con 7 millones de emigrados, en su mayoría afiliados al PSUE, y electores que según nuestro estudio hemos denominado raros, bien sean estos recolocados, y extranjeros nacionalizados mediante decreto violentando todo procedimiento legal para obtener la nacionalidad venezolana. Estos se ubican en centros mayoritariamente pequeños de una sola mesa, y en zonas controladas por el régimen. En estos centros, donde la abstención es mínima, en contra del comportamiento histórico del centro de votación, y donde el régimen saca las mayores ventajas, al duro ganando con una diferencia de 6 o 7 veces mayores de las que se producen en centros con baja ingeniería electoral de la misma comunidad. Sin estos centros de alta ingeniería, el régimen no ganaría ninguna elección. Esta información la ponemos a la orden de la Unión Europea y de la comisión que se encuentra en Venezuela, para que vean la verdad que actualmente ocurre en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!